Un crack para el tiempo en el punto de penalti En el décimo partido del siglo Parece tan sencillo, no sentirse tan solos Está así, roja, cabrón Será mejor lo que encuentres aquí Poder llamar amigo En el penúltimo regate al destino Nadie compra libros de autoridad En los aeropuertos buscamos conmigo Directos hacia el sol Revela tu fragilidad Revela una señal real Mi vida va a ser así Va a ser aquí Va a ser ahora Es el milagro de tu voz Es casi roja, cabrón Es casi roja, cabrón No, 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 no La fragilidad revela una señal real De vida Va a ser así Va a ser aquí Va a ser ahora Es el milagro de tu voz En el punto de final, en el décimo partido que sigo, parece tan sencillo, va a sentirse tan solo, es casi rock and roll, es casi rock and roll. Es casi rock and roll, es casi rock and roll.